No hay ningún riesgo para vacunarse si ya he pasado la COVID-19. Una persona que haya pasado el COVID y tenga anticuerpos podría en un momento dado prescindir de la vacuna, especialmente en momentos de escasez de vacunas. Ahora bien, como no sabemos lo que dura la inmunidad después de pasar la enfermedad, es aconsejable igualmente vacunarse. ¡Gracias!